1. 1. 2. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a jugar de linda, bonita, bonita, linda. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a gozar de linda, bonita, de linda, linda diosa. Ahora me pregunto, tal vez estaba loco y así no me di cuenta, por si perdí el coco. Y ahora más te miro y más estoy enamorado, me falta el respiro, mi Dios amigo. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a jugar de linda, bonita, bonita, linda. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a gozar de linda, bonita, de linda, linda diosa. Estoy yendo a la deriva, me siento en bamboleo y dentro de mis venas es todo un tamboreo. Y como tú ninguna, ay, me vuelve así tan loco, me siento fracasado, mi Dios amigo. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a jugar de linda, bonita, bonita, linda. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a gozar de linda, bonita, de linda, linda diosa. Ok, ahora todos juntos, gozamos un ritmo alegre que dice así. Va, 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 vamos a bailar así. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a cumbar de linda, bonita, bonita, linda. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a cumbar de linda, bonita, bonita, linda. Y va, 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 vamos a, vamos a, vamos a, vamos a, vamos a gozar de linda, bonita, de linda, linda diosa. Me siento fracasado si no bailas conmigo, mami. Venga acá. Ok, cuando yo diga, uno, uno, dos, tres, ok ¡Suscríbete al canal!